Si hoy caminamos juntos, sin diferencia ni retor, yo sé que el día de mañana nuestra Bolivia será... Estamos muy felices con el trabajo que hemos hecho para difundirlo, el trabajo del Tribunal Supremo Electoral. La única dificultad que hemos tenido es que muchos bolivianos han presentado su pasaporte a home office, o sea, a las oficinas de migración. ¿Qué dificulta que la gente vote aquí en ese lugar? Sí, dificulta bastante porque no cuentan con sus pasaportes, o sea, las oficinas de migración... ¿Cuántos problemas han surgido? Bueno, no ha habido ningún otro problema, es lo único, falta de documentación de pasaporte. ¿Qué pasaportes han sido? ¿Son válidos? Se ha considerado, de acuerdo a la ley, que pueden tomar vigencia hasta el 21 de febrero de 2015, y hasta el momento no hemos tenido ninguno de eso, gracias a Dios. Hemos notado de que el Tribunal Supremo Electoral no está usando la página oficial, solamente ha usado otro tipo de media. ¿A qué se debe esto? ¿Es por costos económicos? ¿Por ser prácticos? ¿Cuál es la razón? No la misma usada en el 2014, por ejemplo. Exactamente, o sea, no podemos identificar con lo mismo, ¿no? O sea, como se maneja imagen, ¿no? Para diferentes lecciones, diferentes tipos de imágenes. ¿Cómo sabemos si nosotros estamos registrados en el padrón o el padrón? Estoy usando la página desde Bolivia, ya pongo ahí tu carnet de identidad, la fecha de nacimiento, y hago la consulta, y me sale. Ahí estás, estás en la mesa 2. ¿Es bueno? ¿Es bueno? ¿Es bueno? ¿Es bueno? ¿Es bueno? ¿Es bueno? Exactamente. Muchísimas gracias por el dato. Entonces, todo perfecto, entonces tú puedes ir a votar, por favor, a la mesa 2, te invitamos. Para qué vivir preocupado, la vida tiene cosas buenas, la vida se vive mejor, olvidándose de las penas. De 239 habilitados han votado 107 personas, 27 han votado por el sí, 79 por el no, un voto blanco y cero nulos. Haciendo una bolivia mejor, tú y yo, hacia una bolivia mejor, tú y yo, hacia una bolivia mejor, tú y yo, bolivia a todo pulmón, tú y yo, bolivia a todo pulmón, tú y yo. Como ustedes pueden ver, hay una amplia diferencia entre el no y el sí, entonces eso es lo que el pueblo boliviano está decidiendo en la ciudad de Londres. Es, el voto es lo que la gente, el sentimiento de la gente, ¿no? Entonces... ¿Eso es democracia? Bueno, claro que sí. En Bolivia estamos hablando de unos 260 mil votos en el exterior, ciertamente un número muy importante. En el mundo está todos los bolivianos satisfechos de esta fiesta democrática, donde se demuestra nuevamente que nuestra Constitución está permitiendo al pueblo tomar las decisiones fundamentales. Y eso es parte, digamos, de este proceso de cambio. ¿Cuál es el resultado preliminar que tiene el Tribunal Supremo Electoral sobre este encuentro que se ha llevado en Londres? Hemos tenido 489 ciudadanos que se presentaron a votar, de los cuales 370 con el no, 108 con el sí, tengo dos blancos y nueve nulos. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor!